La campaña interna de los partidos comienza en el mes de julio y concluye con la selección de los candidatos de cada partido el día 7 de octubre, ¿verdad? Entonces, el periodo que debe hacerse campaña y poner vallas en la calle, afiches y así pintar y todo eso y también transmitir por televisión, por los periódicos, por las radios, lo que son su propaganda política. ¿Qué pasa? Que ellos estaban todos los precandidatos tirados a la calle, sobre todo los del PLD, que son los más aventajados, los que tienen más recursos, los que están en el poder, pues andaban con sus vallas colocadas en todo el territorio nacional promoviendo su candidatura en violación a la ley electoral y a la ley de partidos. Bueno, pues la Junta ha determinado, resolutó, de que va a quitar toda la propaganda y pidió la facilidad a los ayuntamientos para que retiraran todas esas vallas hasta que llegue el momento de la campaña propiamente. Y parece que así se ya se está comenzando a hacer. De tal manera que en eso el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, dijo que él está de acuerdo con que se regule la colocación de esa propaganda y que todos los partidos se ajusten a la ley de partidos y a la ley electoral. Veamos al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Está el presidente procediendo a aplicar la ley en ambos casos, porque una campaña de tiempo, campaña que no se corresponde en las fechas establecidas por tanto la ley de partido como la ley electoral, pues evidentemente que debe ser susceptible de una resolución de esta naturaleza. Está precisamente procediendo. Gracias por ver el video. Gracias.